Víctor Quiroz Arellanes, nuevo presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, informó que recibió una carga de trabajo reflejada en más de 800 mil juicios laborales derivado de conflictos individuales, es decir, problemas entre la parte patronal y la base trabajadora. En cuanto a las relaciones individuales de trabajo, encontré con una carga de trabajo bastante considerable, estamos hablando de un promedio de 8 mil juicios laborales al año, solamente en relaciones individuales de trabajo, no considerando los conflictos colectivos, es decir, los conflictos con sindicatos. Luego entonces estamos hablando de una problemática laboral bastante importante, pero además, como decía al principio, un área sensible en razón de que de la resolución de estos conflictos laborales y de la conciliación sobre todo, que es una de las funciones primordiales de la Junta, llevar a cabo una mediación y conciliación entre la parte patronal y la parte trabajadora a efecto de evitar precisamente que se lleguen a los juicios. No obstante, explicó que a pesar de esta carga laboral anual, en esta nueva administración implementará estrategias junto con los presidentes de juntas especiales para encontrar un equilibrio de paz laboral y con ello, todos estos juicios se resuelvan a través de la conciliación y estas no lleguen a un laudo. Es un número considerable de juicios, sin embargo, la Junta tiene como principal objetivo, a pesar de seguir en el proceso, seguir trabajando en la conciliación durante los juicios, de tal manera que no todos necesariamente tengan que llegar a un laudo, sino que se resuelva a través de una amigable composición entre el patrón y el trabajador. Decía que era un área sensible en razón de que también el adecuado accionar de la Junta local de conciliación y arbitraje tiene que ser el punto justo de equilibrio de la paz laboral en el Estado. Por ello garantizó generar certeza y transparencia para la resolución de los casos, aplicando la ley con rigor, pero con justicia, con el fin de que la parte patronal, la base trabajadora y sindicatos logren acuerdos que garanticen su estabilidad laboral. Pero por parte de la Junta local de conciliación y arbitraje pueden tener la certeza de que habrá una transparencia, una capacidad jurisdiccional para la resolución de los asuntos laborales, que habrá, y ya estamos trabajando en ello, un trabajo permanente de unificación de criterios, de solidez en el contenido de las resoluciones, pero sobre todo que va a haber en todo momento, porque sí es la instrucción del señor gobernador, el maestro Alejandro Murat, de que se actúe con estricto apego a derecho. Además, reconoció la situación económica por la que atraviesa la Junta local en materia de abastecimiento, entre ellos papelería, maquinaria, e incluso la misma comunicación efectiva entre los mismos trabajadores, factores que a pesar de existir, no deberán ser motivo para dejar de cumplir con los compromisos que este órgano autónomo establece. Afortunadamente, ese tipo de necesidades que son reales y que no las podemos soslayar, estamos siendo apoyados por las instancias competentes y vamos a ir atendiendo esas necesidades, pero que vuelvo a repetir, aún existiendo no deben ser motivo ni pretexto para dejar de cumplir con nuestro compromiso con la ciudadanía. Lo anterior lo reveló luego de una reunión que sostuvo con integrantes del Consejo Directivo del Colegio de Abogados en Derecho que preside el doctor Oscar Javier Jarquín Rodríguez. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.